Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a las Reinas del Caballero, yo soy Jorge y hoy traemos un video de rescate, de ese o de ese. Tengo estos zapatos que uno de ustedes decidió intentar hacerlo de la punta negra que les enseñé y pues, como podemos ver, salió bastante mal. Vamos a ver qué podemos hacer para reparar estos zapatitos. Ok, señores, pues aquí tenemos este zapato. Bueno, vamos a remangarnos y es hora de salvar estos zapatos porque, pues, es lo que un hombre hace, ¿no? Hace lo necesario. Entonces, pues, para los que ya llevan tiempo en el canal van a saber estos pasos, pero para los que no, vamos a agarrar un trapito, vamos a agarrar tantita acetona y vamos a darle una buena pasada a los zapatos para intentar remover las ceras, todas las tintas, todo lo que puede traer este zapato. Miren, ahí va saliendo. Y vamos a ver qué vamos a poder hacer por, pues, este zapato. Bueno, señores, ya le di con la acetona para quitar todo lo que había. Al parecer, este tinte está bastante metido en la piel. Entonces, va a estar difícil removerlo, pero tenemos dos opciones. O los tiramos a la basura o los pintamos todos de negro. Y, a mi parecer, están nuevos los zapatos. Se han de tener una o dos puestas. Entonces, vamos a pintarlos de negro. Bueno, señores, pues, me fui a cambiar mi camisa porque la verdad es que hoy no tengo ganas de mancharme de tinte negro. Y, pues, vamos a darle. Tenemos esta tinta fuerte, El Oso. Y, literalmente, una de las bellezas del negro es que, pues, como es el color más oscuro, cubre todo, cubre todos nuestros pecados, digamos así. Entonces, vamos a darle, le voy a dar varias capas de este color negro para que se absorba bien. Y, este... Pues, vamos a ver qué tal queda. Digo, con suficientes capas, en realidad, no se va a ver nada de todo lo que hay debajo. Vamos a detallarlo bien y después vamos a pasarle una buena crema por encima, una buena cera, para que se mantenga el color. Y, pues, todo se vea excelente. Señores, pues, ya está la primer capa. Y, ahora, como pueden ver, hay mini detallitos donde no entra la tinta. Entonces, como un caballero, siempre tiene que estar preparado para toda la situación. Tengo este pincelito, lo vamos a mojar en la tinta y vamos a, poco a poco, irlo metiendo a todos esos hoyitos. Aquí se está poniendo medio rudo, pero... Vamos a meter tinta en todos esos hoyitos para que se vea mejor. Señores, pues, ya acabamos de aplicarle la tinta. Como podemos ver, la verdad es que se ven bastante bien. Pero todavía le falta algo. Ese algo es esta crema camaleón negra. Y este le va a dar una profundidad al negro mucho más potente. Entonces, vamos a darle una pasada, vamos a dejar que se seque y vamos a ver la diferencia. Señores, la verdad es que vean la diferencia de los zapatos, de cómo estaban a cómo están ahora. Pero, les falta un detallito más. Los seguidores que llevan tiempo en el canal saben cuál es ese detallito. Y es... El no terminó de espejo, pero brillo en las puntas. A mí se me hace que no hay algo más elegante que unos zapatos brillosos en la punta. Hay mucha gente que no le gusta, hay mucha gente que sí. Obviamente, todo tiene que ver con gustos personales. Pero, vamos a ver cómo se saca un pequeño brillo. Entonces, lo único que vamos a necesitar es cera kiwi o cualquier cera que puedan encontrar. Yo uso tela de camisa vieja y un poquito de agua. Entonces, literalmente, lo que vamos a hacer es agarrar tantita cera y vamos a darle una pasada a la punta de los zapatos. Y, en realidad, es una mini, mini pasadita. Es mejor hacerlo en muchas pasadas, pero que sean ligeras, a que sea una muy grande y la cera no se seque y las cosas salgan mal. Entonces, ya le dimos una pasada con la cera. Con este dedo vamos a agarrar tantita agua. Le vamos a poner una gotita y vamos a dar pasadita encima. Vamos a agarrar tantita más cera. Vamos a darle otra pasada. Agarramos agüita. Y vean cómo poco a poco va saliendo ese brillo. No espejo, pero digamos ese high shine y nos apaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!